La comunidad vegana está de luto tras la trágica partida del talentoso locutor Ambiorix Ortega, quien perdió la vida tras enfrentar complicaciones de salud que lo llevaron al, secano, Santo Domingo, donde permaneció un tiempo ingresado en el cual estuvo recibiendo tratamiento y se supo fue operado de un tumor en la cabeza. Ambiorix, hijo del fallecido agrónomo eligió Ortega, deja atrás un legado que trasciende su labor profesional, siendo recordado como un hombre ejemplar que deja a su paso dos hijas y una esposa desconsoladas por su ausencia. Sus colegas, amigos y seres queridos se unen en un profundo lamento por la pérdida de este joven que, hasta el último momento, mantuvo su fe y devoción, encontrando consuelo en la oración y en la memoria de aquellos que compartieron momentos junto a él. La tristeza y el dolor embargan los corazones de quienes hoy despiden a Ambiorix, recordando su partida como un golpe inesperado y desgarrador. A pesar del duelo, se reconfortan con la creencia de que Ambiorix ha ascendido a un lugar donde el sufrimiento ya no existe, confiando en que el Señor lo recibe con los brazos abiertos. Su legado perdurará en la tierra, marcado por valores de honor, seriedad, honestidad y entrega, así como por el cariño y amor que dejó entre quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Su alma descanse en paz. El pasado domingo de Resurrección, 31 de marzo, el director del Listín Diario escribió un artículo denominado ¿Cómo sobrevivir al terremoto digital? ¿Cómo sobrevivir el periodismo a un terremoto digital que abarca todo, que remueve todo, que cambia todo y que va dejando en caducidad muchas de las herramientas y de los modos del oficio que tenía el periodismo tradicional, el periodismo convencional? Yo quiero tratar hoy ese momento de transición del periodismo de la tradición al periodismo de la globalización tecnológica. Y lo quiero hacer basado precisamente en ese importantísimo y sesudo, muy agudo, aunque muy breve, pero muy agudo, el análisis que hizo el director Miguel Franjul del Listín Diario. Entonces yo escribí un artículo que denomino Terremoto Digital, la fatiga del periodismo actual, y era basado en la crítica, el análisis que hizo el director del Listín. Para eso quiero decirles que el periodismo de la tradición se inició, aunque no lo toco en el artículo, se inició probablemente con unas publicaciones que se hacían mediados del siglo XV, finales del siglo XV, principalmente en España, en Francia, en Portugal, en todo lo que es la península ibérica. Esas publicaciones se denominaban pliegos del cordel. También se llama pliego de ciegos, porque lo hacían personas ciegas, que eran los narradores de los cuentos y de las historias, que se paraban en las esquinas, en los lugares, en las plazas, y hacían eso como un oficio, y lo hacían de memoria. Pero los pliegos del cordel significan que se escribían historias, noveletas, historias de héroes, historias de caballeros, estamos hablando de la Edad Media. Y entonces se colgaban brevemente en un cordel, se ponía una nota como si fuera un panfleto, un afiche. Y entonces ahí se empezaron hablando de poemas, de historias, de poesía épica, de caballería, pero al final, cuando empezaron a suceder los conflictos, los robos, homicidios, o algo que se ingenió la idea de publicar los sucesos, con título y todo, principalmente en España y en Francia. Luego se trasladaron a Sudamérica con la colonización portuguesa en Brasil. El hecho es que se sigan esas publicaciones, por ejemplo, ponían, falleció el caballero fulano de tal, en circunstancias de tal y tal manera, recibió tal y tal, y así se describía. Esa es la primera forma del periodismo. Muy antiguo, muy artesanal, bastante añejo, pero fueron los primeros reportes y notas periodísticas, incluso notas rojas de cuando pasaban hechos de sangre. Antes que eso, se escribía de manera de silografía, que era con madera, unos moldes de madera. No existía la imprenta. La imprenta se inventó por Gutenberg en 1450 y, por lo tanto, no había impresiones de tipo. Es decir, para imprimir un libro era imposible, había que hacerlo a mano. Y eso lo hacían amanuenses, personas que se dedicaban a escribir a mano, que a veces no sabían ni de letra, pero su papel era hacer esos grafos, esos dibujos que le enseñaban los monjes, que le enseñaban los copistas, como le llamaban, en los monasterios. El verdadero periodismo se inició en el siglo XVIII con Daniel Defoe, un inglés que era escritor y que escribió una obra llamada Robinson Crusoe, que es una novela muy famosa, muy famosa. Y él fue el primero que empezó a hacer publicaciones periodísticas y artículos de opinión y lo leí en las tabernas. Pasó el tiempo y ya ustedes saben que empezando el siglo XX en Estados Unidos, hubo un enfrentamiento entre dos emporios, uno mayor, vamos a decir, dos firmas se enfrentaron. Pulitzer, que defendía el periodismo ético a favor de la sociedad, y el otro era Hertz, William Hertz, que defendía el periodismo ya de manera monopólica, los sectores más de poder, etcétera. Empezando los años 20 en Europa, surgió una escuela llamada la Escuela de Frankfurt, que analizaba la comunicación de masa, su impacto y todo esto, y creyó que había resuelto el problema haciendo un análisis crítico del periodismo. ¿Cuánto le faltaba? No había redes sociales, no había internet, no había computador a gran escala. La llegada de la computadora y de la telemática, y posteriormente, más después de 1989, la llegada del internet, transformó por completo la labor periodística y la comunicación, para siempre, de una manera verdaderamente monumental. Estamos viviendo en el siglo XXI, en lo que se llama la infoesfera, la tecnoesfera, el ecosistema digital, que no hay que explicarle, porque ustedes lo conocen mejor que yo. ¿Qué pasa con el periodismo en esta era? Está en crisis. ¿Por qué? Está agotado. Porque hay un robot, hay una inteligencia artificial que puede hacer todo lo que yo estoy diciendo ahora, y lo puede hacer hasta sin falta. Puede haber un robot que lea noticias, que redate, que haga una nota, que haga un reportaje, una crónica, un artículo de opinión incluso. Entonces, lo que dice el director del litigio, ¿cómo va a sobrevivir al periodismo a esta tremenda ola, inmensa, que barre con todo? Hay que admitir que el periodismo también ha sido invadido por mucha gente que se dedica y se mete en esto sin ser periodista, sin conocer la técnica y sin tener la formación académica para ellos. Y eso se llama los outsiders que entran, y algunos que son muy buenos e incluso que desplazan a comunicadores, y otros que son muy populares, que tienen una gran influencia, eso que denominan influencers. Entonces, todo esto compite con el periodismo de la tradición que antes se hacía, se redactaba, se enviaba a la sociedad que los recibía y que tenía una exigencia tremenda de certeza. ¿Cuáles son los dos enemigos que tiene el periodismo? Digo yo en el artículo. Número uno, el poder que siempre quiere engullirlo y controlarlo, siempre, aunque de manera más sofisticada y más democrática, en los periodos democráticos, pero siempre ha querido controlarlo. Y número dos, la mentira. ¿Cómo establecer hoy en esta época la mentira y la verdad? Todo lo que se publica en una plataforma, en una red, un sin nombre, un sin rostro que publica y sube algo, ¿cómo lo decodificamos? Tremenda tarea. Entonces, el periodismo afronta su mayor crisis y amenaza en toda su historia. ¿Sobrevivirá? El director de Listín aconseja a comprobar, verificar, certificar que la información sea cierta. ¿Pero cómo lo hacemos? Si todo pasa a mil, como un vértigo, vertiginosamente, rapidito. No es tan sencillo. Sin embargo, las herramientas de la comprobación, del examen, del análisis, de la interpretación, de la explicación de los casos, para darlo a conocer a la sociedad. Y finalmente, la verificación. Estamos obligados a eso, porque si no, los fake, la mentira, los gulos, la posverdad. Termina barriendo la credibilidad. Y la credibilidad está en juego. Es la primera herramienta o virtud que tiene el periodista hoy en juego, la credibilidad. Porque tú no sabes cuándo es mentira, cuándo es cierto, cuándo es falso, cuándo es real, cuándo es medio cierto. En fin, la revolución tecnológica, la esmartización de la vida y del planeta, que tiene atestado contra la pared del periodismo tradicional o convencional. ¿Sobrevivirá el periodismo? Bueno, no es tan fácil de responderlo, pero la forma de cómo se hizo el periodismo convencional y tradicional no sobrevive. ¿Por qué no sobrevive? Porque es imposible ante todo esto que está ocurriendo. Este es un nuevo universo. El universo digital. ¿Qué pasará con la profesión? ¿Tendrá que cambiar? Tenemos que valernos de los instrumentos, tenemos que valernos de las herramientas, tenemos que valernos de la tecnología. ¿Y qué salva el periodismo? La ética. Sentarme aquí a decir la verdad, o aunque me equivoque, que mi intención no sea mentir. Sentarme aquí a informar con toda veracidad, aunque no alcance, de manera perfecta a lograrlo. Sentarme aquí, escribir, hacer una nota, un artículo, una noticia, un reportaje, una crónica, y hacerlo con el cerebro y con el corazón ético, con vergüenza, con respeto a la sociedad. Porque nosotros tenemos un contrato con la sociedad, no con los gobiernos, ni con las empresas, es con la sociedad y con la comunidad. El periodismo está en crisis, está fatigado, está cansado. Evidencia un gran agotamiento ético, profesional y epocal, de época. ¿Saldremos airoso? No es tan fácil decirlo, yo creo que sí, pero cambiando muchas cosas. ¿Continuarán invadiendo más y más personas la labor del periodismo? Sí, es imparable, porque la democratización de los medios, que es muy buena, permite que usted, que Juan, que Pedro y que Miguel entren, y opinen, y hagan, y digan. ¿Y cómo entonces podrá soltearse eso? La gente aprenderá a decodificar y a seguir a quien diga la verdad. Los mentirosos se aniquilan solos, los que falsean, los que falsifican, los que hablan en buste, los que mienten, terminarán aniquilados. Permanecerá el que éticamente sostenga la verdad. El periodismo cambió para siempre. Gracias Francia Avaluá o Francia Abrick, ella es Morgan Banker, llámela al 718-344-0819, es una estrella en el área de las hipotecas. Le asesora y le ayuda para comprar su casa o su apartamento. Nos vemos lunes, Dios mediante. Y seguiremos hablando de este tema. Un placer.